Debido a la protesta de estudiantes pertenecientes a varias instituciones educativas oficiales de la ciudad, la Secretaría de Educación viene adelantando acciones en busca de llegar a acuerdos que lleven a las soluciones de sus problemáticas. Omar Prada, titular de esta dependencia, aseguró que el pasado lunes se reunió con los personeros estudiantiles y este martes con los rectores del Colegio CAS y José Antonio Galán. Habló también del transporte escolar, una de las problemáticas de los menores. Estuvimos reunidos con los rectores de las instituciones educativas, no solamente tocando el tema de transporte escolar, sino los temas neurálgicos que le vine comentando. Pero en tema de transporte escolar, le estamos informando a toda la comunidad educativa que este lunes 25 de abril iniciamos el servicio de transporte escolar. La empresa que ganó el proceso contractual se llama Cochoferes. Esta entidad es la que está prestando el servicio para aquellos 9.500 estudiantes que fueron focalizados y que realizaron las encuestas. Pero no se preocupen jóvenes estudiantes, no se preocupen padres de familia. Aquellos estudiantes que no fueron focalizados o que no realizaron las encuestas, pueden acercarse a la institución educativa a realizarla para que puedan ser beneficiarios de este proceso de transporte escolar. El rector de la institución educativa, José Prudencio Padilla Cas, Marlon Gómez, afirmó que en esta reunión se buscaron plasmar las estrategias correctas para que a corto, mediano y largo plazo lleguen las soluciones a las problemáticas de los estudiantes, las cuales tienen que ver con el PAE, Seguridad, Infraestructura y Transporte Escolar. Un proceso de diálogo entre las comunidades educativas, la administración municipal, distrital, para que se den soluciones que permitan que muchas de esas situaciones que hoy estamos viviendo puedan ser solventadas. La ayuda de la administración distrital a través del secretario de Educación ha sido muy valiosa. En el caso de la institución que yo dirijo, pues tenemos un plan de acción en un acuerdo con padres de familia y estudiantes que buscamos pues revalidar en el tiempo. Uno de los colegios que ha protestado y se mantiene en cese de actividades en la institución José Antonio Galán, su rector Antonio Francisco Saavedra, habló de los temas que se tocaron en la reunión. Bueno, hablamos sobre la cobertura del transporte escolar, igualmente reconocimos las nuevas estrategias que se han puesto y que se han implementado en el inicio del transporte escolar que empezó a partir del día 25 y verificar por lo menos la ampliación de la cobertura educativa en el PAE. A partir de este momento pues vamos a gozar de un número mayor de beneficiarios frente al tema del PAE. Entre tanto, los menores continúan realizando manifestaciones con el fin de que estas problemáticas lleguen a feliz término en beneficio para quienes lo necesitan.